Por esta razón, William Levy jamás le propuso matrimonio a Elizabeth Gutiérrez. No me interesaban en el momento adecuado que yo quería hacerlo. Hay cosas en la vida que son a su tiempo. William no quería un sacrificio muy fuerte. Hay que irse y dejar. Aunque ellos tenían una de las relaciones más bonitas y duraderas del mundo de la farándula, ahora William Levy revela por qué nunca quiso casarse con Elizabeth Gutiérrez. Esto a pesar de que la actriz es madre de sus hijos y que ambos tuvieron una historia de amor bastante larga. Sabemos perfectamente que en el mundo de la farándula, en el mundo del espectáculo, de las cámaras, micrófonos y reflectores, nada es lo que parece y nada es fácil. Son pocas las parejas que duran muchos años juntos, más si son los dos figuras públicas. Incluso se ha sabido de parejas del mundo del espectáculo que jamás llegan al altar. Uno de estos casos fue el de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Ellos protagonizaron hace relativamente poco una escandalosísima y sorpresiva ruptura, pues el actor lo comunicó en redes sociales. Y la actriz no sabía de esto hasta que lo vio publicado por todo el internet. Durante una entrevista que le realizaron en España, se le cuestionó al actor de origen cubano su relación con la actriz. Y es que él siempre ha hablado maravillas de sus hijos. Y es que en esta entrevista también explicó por qué después de tantos años, nunca se quiso casar con Elizabeth Gutiérrez. Para William Levy, el matrimonio era algo muy real y sobre todo muy importante. Sin embargo, después de casi 20 años al lado de Elizabeth Gutiérrez, y ya con una familia más que formada, ellos nunca se casaron, nunca llegaron al altar, y muchas personas de plano no lo entendíamos. William Levy en la entrevista comentó que el casarse no es que no tenga valor, que al contrario, como es de tanto valor, hasta la fecha él no se ha sentido listo para tener ese gran paso. Algo que William Levy comentó es que siempre ha admirado la labor de Elizabeth como mamá, ya que para él, la actriz hizo una labor de mamá increíble hasta la fecha, y que definitivamente es lo mejor que sus hijos pueden tener. Por ahora, William Levy no solo está en boca de todos por la situación con Elizabeth, sino también por su papel, como Sebastián Vallejo en la telenovela Café con aroma de mujer. Y es que mucho se ha mencionado acerca de este gran personaje, incluso se dice que gracias a este, William puso fin a su relación con Elizabeth, ya que se mencionó que William le había puesto el cuerno a la actriz, aunque los dos no se casaron. William Levy aclaró de una vez por todas que su relación no terminó, por una infidelidad, ya que se le estuvo relacionando con la actriz, Alicia Sands. Lo cierto es que William ha sido bastante coqueto con sus coprotagonistas, recordemos que a él se le ha relacionado con Maite Perroni, Jennifer López, Jackie Bracamontes y Jimena Navarrete. La lista de supuestos romances e infidelidades por parte del actor dicen que es infinita. Sin embargo, la relación con Elizabeth, a pesar de todo, continuó hasta que ellos le pusieron punto final. Una relación que definitivamente parecía que iba a romper todas y cada una de las barreras era la conformada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Sin embargo, ahora como nos lo comenta la página de Erizos MX, William Levy explica por qué no quiso casarse con Elizabeth, diciendo que probablemente él no tenía ese paso listo, él no estaba completamente listo para tomar esa gran decisión, lo cual nos sorprende, porque William Levy no es ya un jovenzuelo, ya tiene dos hijos con Elizabeth, ya eran una familia hecha y derecha y por alguna razón el actor no se sentía listo, tal vez no se sentía listo para soltar esa libertad que pues el papelito de matrimonio te quita, tal vez. Esto es lo que la página dice, que pues a través de una entrevista, William Levy habló de este tema, pues que sí se ha mencionado en varias ocasiones, porque pues incluso muchos ya los consideraban como marido y mujer, de hecho ya le preguntaban a los dos, oye tu esposa, oye tu esposo, bla, 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 bla. Y al ser los dos figuras públicas, pues por supuesto que la relación era así, tal cual, pública para todos. Al tener ya dos hijos en común, ya dicen, es que ya son una familia, ya es como, ya se da por entendido. Entonces, a través de una entrevista en España, a William Levy se le pregunta, oye, ¿por qué no te casaste? ¿Qué tiene la palabra matrimonio? ¿Qué no te gusta? ¿O qué? Y él en la entrevista comentó, para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado, tampoco porque todavía eso, creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será. O sea, como que William Levy todavía está como que indeciso, si llega a casarse, si no se casa, si vuelve a estar en una relación de otros 20 años, vuelve a tener otros dos hijos, y él va a seguir negándose al matrimonio, no lo sabemos, pero sí las personas empezaron a cuestionarle así de, ok, dices que no estás listo para el matrimonio, ¿qué falta? ¿Qué te faltó con Elizabeth para casarte? Porque ya vivían juntos, ya habían formado una familia, ya tenían 20 años juntos, o sea, ¿qué más querías? Muchas personas empezaron a decir que probablemente a él le dio el no sé qué, del qué será, al momento de tal vez meterse en este compromiso tan grande, pero lo raro es que al ser un actor que conoce de compromisos a corto y a largo plazo con producciones, con obras de teatro, con películas y demás, ¿cómo sabes que un compromiso a tan largo plazo como un matrimonio, si es que así lo quieres, te da como que no gracias, o sea, ahí sí lo rechazas por completo, entonces algo que ya William comentó es que siempre ha admirado muchísimo el trabajo de Elizabeth como mamá de sus hijos, asegurando que es lo mejor que pueden tener, con sus propias palabras el actor comentó, es una excelente mamá, es una excelente mujer, es la mejor madre que mis hijos pudieran tener, entonces a pesar de que durante su relación a lo largo de 20 años se estuvo diciendo que William le ponía el cuerno por aquí, por allá, por acuya, por todas partes, a pesar de esos rumores que por cierto nunca fueron confirmados, nunca fueron aceptados y tampoco fueron negados, ellos lograron seguir adelante con su relación, seguir adelante con su familia y demás, hasta que tristemente le ponen fin a su relación, entonces lo que sí nos dejó con el ojo cuadrado fue que William lo anunciara tan libremente en redes sociales, así de no, yo ya estoy listo para lo que sigue, venga el siguiente paso y demás, y a los poquitos segundos Elizabeth pone así de pues yo la verdad no sabía que ya no tenía pareja, entonces pues gracias por avisarme, al igual que a todo el mundo, y ahí sí fue cuando creo que a los poquitos minutos William Levy borra esa historia de Instagram, y hasta poquito después ya los dos como expareja dan a conocer que ya no andan, entonces sí fue algo bastante raro, pero al año más o menos, poquito más, poquito menos, ellos son vistos juntos en una cena con amigos, pero ustedes qué opinan, la verdad es que a mí sí se me hizo algo rara esta entrevista por parte de William, por supuesto muy respetable, si alguien no quiere casarse, si alguien sí quiere casarse, pero yo siento que esto es algo que desde un principio se debe de hablar con la pareja, ok, ya tenemos 20 años juntos, ya tenemos dos hijos en común, como que tal vez Elizabeth se quería seguir siendo la eterna novia, tal vez ella se quedó esperando el anillo de compromiso, tal vez ella sí quería casarse, o de igual manera ella nunca quiso casarse tampoco, ustedes qué piensan, platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto, qué sienten, qué piensan, qué opinan, nosotros nos vemos muy prontito con otro vídeo, bye!